Tenía que ser Ernesto Guerra. Aquí está, aquí está, el único, no hay en el mundo gente, hombre, más terco, más temerario, más decidido que Ernesto Guerra. Aquí está, acabo de atravesar, Ernesto Guerra acaba de atravesar este puente y se dirige ahora hacia un destino que lo ha llamado el otoño, el otoño, el esplendor de otoño, la belleza de otoño, el colorido de la estación de otoño. Con esta, esta, este, con el contraste, el contraste, el colorido de la estación de otoño, aquí está este verde, verde palpitante, verde, verde, verde increíble, con este amarillo, el contraste, el amarillo y el esplendor del astro rey. Ernesto Guerra y el astro rey se identifican mucho, son seres que trillan siempre en el mismo carácter, carácter, en el mismo carácter. Es Ernesto Guerra, el astro rey, el astro rey es Ernesto Guerra, Ernesto Guerra es el astro rey, el astro rey es Ernesto Guerra. ¡Ay, fantástico! No hay tanto poder en este mundo como estos seres que llenan el mundo de alegría y que siempre son felices. ¡Ah, qué alegría! El amor, el amor eterno, la vida eterna, el sol eterno, Ernesto Guerra Eterno, el universo eterno, la vida eterna. ¡Ah, fantástico! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Underboard! ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Aquí está la estación de otoño, el colorido. Esta hoja con sus puntas, con sus puntas escarlatas. Y están húmedas, húmedas. La humedad es la estación de otoño. Este árbol está completamente sin hojas. Aquel también. El hechizo de la estación de otoño, de la estación del tiempo otoño. Mientras acá está el verdor, el verdor. Y además tiene una fruta blanca, blanca, blanca. Esto es un atrevimiento. La naturaleza es solamente la naturaleza increíble. Es un abuso, es un abuso de la belleza, de la belleza, de la belleza, del colorido, la fragancia, del amor. Verde con blanco y tostado. Verde tostado. El verde se transforma. No, ni este color gris, perfectamente, tiene parecido al gris. Ya esta planta no tiene ni una hoja, ni una hoja, ni una hoja. Se deshizo de todas las hojas. Tantas ramas, este árbol tiene ramas, ramas, muchas ramas bien lindas, ramas y ramas. El hechizo de la estación de otoño, el primor de la estación de otoño. Esta es la playa de Farsa Stran. Una roca, el astro rey. Allá esta la playa, la playa de Farsa Stran. Este es un caminito que está hecho de improvisación. Parece que hay gente que cuando va llegando al punto y ve la playa, se atraviesa por acá para llegar más rápido a la playa. Así le está pasando en este momento al temerario Ernesto Guerra, al terco, terco. Aquí va, aquí va, ahí, ahí, el verdor del músico, esa piedra que está ahí perfectamente bien puesta. Ya sabemos para qué, acá está, la gente, se buscan el otro pase. Como esa piedra está atravesada ahí, entonces se mete por aquí la gente. Y se metió, acaba de meter Ernesto Guerra, el terco. Se acaba de meter por ahí. Ahí está la piedra que está atravesada. Acá, y acá está el músico. Y aquí, aquí está la playa Farsa Stran. La playa, aquí está. Esto es lo más bello, es lo más bello, lo más lindo. Fantástico. Ahí, con este árbol, acá mismo. Esas plantas de agua. Este es este puente, aquí al lado de esta piedra, que se introduce a la playa, al lago. Por todo esto del puente. Y esto es una dicha infinita en verano, para que la gente se sienta aquí en cualquier época. Aquí se sienta la gente a contemplar la playa. Aquí están los escaños. Aquí estoy ambicioso mostrando todos los fenómenos estos que están... Aunque también estoy ambicioso por mostrar la playa, el lago, el mar, lo que sea. Eso. Esa concavidad repleta de agua. Y aquí está este árbol. Este árbol increíble. Ahí está. Y le hicieron eso ahí tan especial. Estos huecos son creativos. Una vez le hicieron ahí, para que el árbol quedara en su puesto y gozara de su existencia. El árbol. Estoy ambicioso por mostrar estos detalles. Ahí está la frondosidad de ese árbol. La flor. Está la árbol. Está la piedra. No. Esto es incomparable. Esto es incomparable. Esto es una belleza inanarrable. Sin límites. Ahí están las hojas del árbol. Las hojas del árbol. Esta que hace contraste con las hojas del pino. Ese pino que está tirado en el piso, que está tirado en el suelo. Así están aseguradas estas sillas con pernos. Estos bancos, estos escaños con pernos. Esa piedra colmada de músculos, ahí está el astro rey, este es el lago, el mar, el río, una concavidad repleta de agua. De la gente se viene aquí a ser feliz, estar contento. Ahí dice que peligro, frágil hielo en el invierno. Increíble esto tan bello. Ahí está el cielo, el firmamento. Este árbol ya no le quedó ni una hoja, quedaron como tres, se pueden contar, se pueden contar las hojas que le quedaron a este árbol. Ahí tiene dos, ahí tiene dos, acá tiene una, acá tiene tres, cuatro con aquella, o sea dos, acá tiene tres, que son tres pequeñas, una grande y dos pequeñas. Son cinco, y tres acá, son ocho, y una acá, son nueve, nueve hojas, que aquí están secas ya, un grupito secas. Esta planta. La gente anda por acá, anda dando su paseo. Acá ya están unas sillas, que están más pegadas a esta silla. Esto es espectacular, esto es espectacular. El puente. De aquel lado hay propiedades privadas, viviendas. Ahí tiene otra salida, este lago, esta playa, este mar, este río, está afluente, está concavidad repleta de agua. Ciudad. Adiós. Así es, saluda. Gracias por ver el video 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 La estación de otoño La estación de otoño La alegría inmensa Árboles instalados No Gracias por ver el video Aquí está este tronco Aquí está el otro árbol Piedra Hay gente que se está moviendo por acá Hasta ahora Aquí sitio Particular